Bueno, vamos a escuchar la palabra de la Intendente del Departamento de Ciencias de Ruminas Rosa, actividades que tiene en la mañana. La escucho. El loteo de Villa Palacio, como ustedes saben, tenemos allí ubicados módulos de emergencia desde hace bastante tiempo también, y nos comprometimos con los vecinos al principio de nuestra gestión de poder regularizar la situación de sus terrenos en primera instancia, para seguramente después seguir trabajando junto a ellos. La mayoría, aparte del módulo habitacional, tiene algunas construcciones en el fondo, ha hecho divisiones con sus hijos, etcétera. Así es que nos comprometimos con esto. Se trabajó a través del Agüepredo, a través del gobierno provincial, para poder regularizar primero la situación. Se hicieron los relevamientos correspondientes, se trabajaron con todos los profesionales que están en el Agüepredo, como también en la municipalidad a cargo nuestro. Bueno, se comenzó, con esa regularización se terminó, y hoy ya está Escribanía Mayor de Gobierno acá, que ya ha trabajado sobre cada uno de los lotes, de los expedientes de esos lotes, y ya estamos haciendo la firma de escrituras. Esto implica que los vecinos hoy firman, se retiran, y próximamente vienen directamente al acto de entrega de las escrituras. O sea que sus lotes ya están regularizados y a nombre de cada una de las familias, que era sumamente importante para ellos. La mayoría son familias, son matrimonios grandes, de edad avanzada, que buscan regularizar la situación también para poder establecer con sus hijos algunos acuerdos. Así es que estamos muy contentos, felicitarlos a ellos. Vamos a seguir trabajando. También ya nos contaba la escribana hace un momento que ya las escrituras que se firmaron en agosto del barrio industrial ya están listas también, pronto vamos a hacer la entrega. Se hizo este mismo trámite, ¿no? Se vino, se firmó, y luego tenían que venir a retirar, así es que ya están listas, ya vamos a acordar con los vecinos cuando puedan pasar por acá a retirar. Pero lo que hoy hacen las familias, para la tranquilidad de ellos también, porque algunos son muy mayores, y sus familiares, que firman hoy y después vamos a hacer la entrega, porque tiene que volver escribanía mayor de gobierno necesariamente a continuar con el trámite y luego se hace la entrega también por acá, por el mundo. ¿Cuántas familias son? Son, en total, Leti, ¿cuántas familias tenemos? 19 son las que se han regularizado ahora. Leti es la secretaria de gobierno, disculpen ustedes, pero ella tenía los datos más finos. Pero en total son 36 las familias que conforman Villa Palacio. Por supuesto que se sigue avanzando, ¿no? Estas primeras son las que menos dificultades han tenido y seguramente seguiremos avanzando. Ahora son 19 y la idea es terminar antes que cierre el año con el resto de los lotes. ¿El barrio industrial dijo también se va a...? El barrio industrial se firmó en agosto, justo ese día yo no estuve presente, porque estaba operada y demás, pero estuve acá a escribanía mayor de gobierno y ya estamos a punto de realizar la entrega ya de la escritura. ¿El barrio Juan Jufuere cómo va a quedar? Se va avanzando, todo ese expediente está en la UEPREDO, es el organismo que nos permite la regularización. Una vez que salgan de UEPREDO vamos a trabajar ya con escribanía mayor de gobierno. El loteo que está muy avanzado también es el loteo Esperanza. Ya se ha regularizado, ya se ha trasladado el terreno a nombre del municipio. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es la donación correspondiente para trasladar el terreno a los particulares. Así que estamos en ese trabajo, ya se han firmado las declaraciones juradas que eran necesarias. Si Dios quiere, dentro de muy poquito también vamos a estar trabajando con escribanía ya mayor de gobierno para realizar la firma de escritura. El loteo, el tema de pavimentación aquí en Causete y la vivienda, ¿cómo están con eso? Pavimentación, estamos muy preocupados todos con la Avenida de los Ríos, desde Rotonda hasta Salta, los vecinos, nosotros, compartimos la preocupación. Pero ya tenemos el ok del Ministerio de Infraestructura, que se va a lograr pavimentar todo ese sector desde Rotonda hasta Calle Salta de Avenida de los Ríos para la tranquilidad de los vecinos. Por supuesto, esto lleva un trámite administrativo necesario para arrancarnos. Decía el ministro que creen que antes de diciembre estaríamos arrancando con la pavimentación de Avenida de los Ríos y por supuesto que es la gran preocupación de los vecinos. Después el ancho de la calle, que en algunos casos nos han pedido que dividamos carriles, en otros que establezcamos algunos reductores de velocidad, lo veremos a posterior a eso, pero lo importante es que ya está el compromiso del Ministerio de Infraestructura a través de Vialidad Provincial que se va a pavimentar ese sector de Avenida de los Ríos que nos restaba. Es una calle que ha logrado renovar iluminación, ya está en funcionamiento la iluminación desde Salta hasta Ruta, histórico para los vecinos de aquella zona, entonces es muy importante que esté pavimentada para que sea transitada como nosotros pretendemos, que sea ese segundo ingreso o principal ingreso viniendo desde Infunta para acá a nuestro departamento. Intendente, el tema del barrio, ¿cómo va? Porque el viernes es sorteo. El viernes es sorteo del barrio, está bastante avanzada la construcción, pero por supuesto se va a realizar el sorteo de manera inmediata ahora este próximo viernes, se van a sortear absolutamente todas las casas, así es que desearles la mejor de la suerte y bendiciones a todos los causeteros que les pueda tocar y que verdaderamente pueda la familia que lo necesita tener su vivienda y su techo digno. Este va a ser sorteo preadjudicatario y de ahí se va a evaluar, ¿no, Intendente? Claro, sí, si hacen sorteos no se determinan como adjudicatarios, por supuesto, por alguna documentación que reste o que se necesite acreditar porque cuando se inscriben es documentación básica la que se presenta, pero luego a posterior, por supuesto, se pueden ir detectando algunas situaciones que no permiten la adjudicación definitiva. Por supuesto que todo eso se trata de reducir el margen de error, lo que más se puede en esta instancia, para luego que sea un número menor el que tenga dificultades. Por eso se realizó un padrón, digamos, temporal, provisorio y uno definitivo, que es el que se ha realizado y se ha publicado, perdón, hace muy poquito. Así es que yo creo que vamos a reducir ese margen de error. Pero de todos modos, avisarles a los vecinos que probablemente nosotros podamos transmitir el sorteo, ya vamos a trabajarlo junto con el IPB y confirmarlo a través de ustedes. Pretendemos hacerlo el mismo viernes, obviamente, en línea directa con el sorteo que está haciendo el IPB, transmitiéndolo en el Salón Cultural. Estamos trabajando en eso, vamos a ver si eso lo podemos hacer para que los vecinos puedan acercarse. ¿Por el streaming el sorteo? Claro, porque le invitaban a los vecinos que lo puedan ver a través de las redes sociales. Digo, bueno, algunos no tienen esa posibilidad, a lo mejor no tienen la conexión suficiente para poder hacerlo, o a lo mejor el dispositivo de dónde conectarse. Por eso pensábamos poder hacerlo en el Salón Cultural. Si todo sale bien y tenemos la aprobación también del IPB, vamos a estar acompañando a los vecinos en ese sentido. Por otro lado, la situación del barrio Nuevo Mendoza, también para regularizar, sabemos que ese terreno pertenece a un exfuncionario entregado también, ¿qué va a pasar? Sí, estamos tratando de regularizar de la mejor manera esta situación. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con los titulares del terreno. Este terreno está a nombre de la cooperativa, la cooperativa ha tenido varios embargos, entre ellos está involucrado este terreno, estamos viendo la posibilidad de que el terreno no sea parte de este escenario complejo, desde lo legal que tiene la institución. Así que estamos trabajando en esto a modo de poder regularizar. Lo único que está faltando es poder sortear esa dificultad para avanzar, para que de este modo también el IPB pueda, a través de su escribanía, que también hemos estado trabajando, han sido parte de este trabajo de las escribanías del IPB, los barrios del Guayamas, Guayaguas, Bermejo, Maralles. Eso vamos a trabajar, como te decía, con el INOE Mendoza. El lote de unión tiene otra situación muy difícil, muy compleja, donde el terreno aún figura a nombre de una sola persona, pero con una irregularidad bastante importante, donde ya nosotros no podemos intervenir como municipio. Ya se lo hemos planteado a los vecinos, incluso tuvimos una reunión con el abogado que llevaba la situación, con el agrimensor que estaba involucrado, que a la vez de ser profesional es uno de los dueños del terreno, hay un exfuncionario también involucrado ahí de gestiones anteriores. Entonces, una situación muy compleja donde nosotros ya hemos tenido nuestro límite. Hasta ahí hemos podido llegar, el resto ya depende de cómo se organizan también los vecinos, porque verdaderamente ha sido una estafa. Se han vendido terrenos que no se deberían haber vendido porque tienen verdaderamente un dueño y no estaban dispuestos para la venta, ni tenían ninguna de las regularizaciones que debiera tener un terreno para poderse vender. Así es que estamos, por supuesto, a disposición, si alguna de estas situaciones cambian, para que podamos modificar. ¿Se viene el festejo para festejar el Día del Empleado Municipal? Estamos muy contentos porque, bueno, hacemos hoy primero un sorteo entre los empleados, una cuestión más interna que con los cauceteros, pero sí para nuestros colaboradores, un reconocimiento a jubilados, activos, pil, planta permanente, contratados, que a lo largo de estos años no se había realizado. No hay personas que están jubiladas, que están muy contentas de ser reconocidos por la Intendenta, por el equipo municipal, por sus compañeros en su labor previa en este municipio. Así que estábamos también nosotros muy contentos de poder realizarlo. Es hoy a las 20 en el Salón Cultural.